¡Ok! Lo que debía hacer es ir y darse un baño Y una burrilla me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños Que yo quiero para mi cuello El chico de la pata menos cinco doce No te permito de corazón sacar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata menos cinco doce No sé que me lleve tu pancuda y más Esa que yo puse hoy sueño noche y día El solo ver Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo No me caen los viejos rabos ferides Y camino a mi cuerpo Muy lentamente Con la esperanza De ver Y cuando salgo A caminar Me saluda con una sonrisa Que de ver Esa que me conquista El chico del apartamento cinco doce El que hace mi pobre corazón sentar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento cinco doce El chico del apartamento cinco doce Esa que me hace Tres tan duda y más Esa que yo pienso Y sueño noche y día El solo ver Pero hoy por fin Me he recibido De vez Todo mi amor A confesarme Toco su cuerita Y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento cinco doce El que hace mi pobre corazón sentar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento cinco doce Esa que me hace Tres tan duda y más Esa que yo pienso Y sueño noche y día Esa que yo pienso De veras que sentí Mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento cinco doce El que hace mi pobre corazón sentar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento cinco doce Esa que me hace Tres tan duda y más Esa que yo pienso Y sueño noche y día Esa que yo pienso Esa que yo pienso El chico del apartamento cinco doce Mi casa es mi pobre corazón sentar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento cinco doce 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 El chico del apartamento cinco y doce Cinco How do you say twelve in Spanish? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez y Dos? Diez y dos? Diez y dos, tres, cuatro, nueve, diez